Es que en el Estado de Derecho en Colombia no puede haber empleo público que no tenga funciones taxativamente determinadas en ley o reglamento. Y es obligación legal del funcionario público atenerse a sus funciones. En mi opinión, en las funciones asignadas a la consejera presidencial Gina Parodi no están ni pueden estar las que le asignan la ley a los superintendentes. Eso tiene que determinarle una autoridad. En mi opinión, la consejera Gina Parodi está asumiendo funciones reguladas que son propias de superintendentes y que son ex post. Nunca una superintendencia puede anunciar previamente intervenciones si no se han producido y probado mediante un procedimiento administrativo los hechos que la generan. Claro, por supuesto, estamos viviendo desde el punto de vista de la integridad territorial de la República el momento más doloroso que haya habido después de 1903. No es momento para estar atizando resillas internas. Lo que deberíamos hacer es concitar la solidaridad nacional para reflexionar entre todos cómo vamos a responder a este desafío que plantea ese fallo de la Corte Internacional de la Jaya que nos pone en una circunstancia tan difícil para San Andrés y para el país. ¡Gracias!